Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Ahora sí que me voy a hacer millonario como Ale DJ. Millonario. Ahora voy a tener mi propio negocio y voy a ser un hombre emprendedor. Yo voy a ser un puerco emprendedor. ¡Cuajito! ¡Qué bueno verte, papi! ¡Qué bueno verte! ¡Qué bueno, cuajito! Ave María, parece una baja de jabón azulillo de esas que usaban para lavar jopas antes. Es que empezamos el verano, cuajito. No, ese color te ve, se ve que estás de verano. Tú estás refrescadito, tú te ves blanquito, limpio. Mira, cuajito, y aquí entre tú y yo, te debe gustar este mismo color de cabeza porque hoy hay un problema aquí. ¿Qué pasó? Esta vaina tiene que quedar bien hoy porque nunca había bajado hasta a verte. Y hoy bajó el presidente, José Cancel, está aquí. Vino a ver, a ver cómo... ¿Qué pasó? Cuajo, ¿qué pasó? ¿Por qué tú me dices esas cosas empezando la sección? ¡No, dímelo al final! No, pero para que sepa, para que lo saludes y eso, está todo bien. No, no, él está bien, yo estoy nervioso. No, no tiene que estar nervioso si usted lo está haciendo súper bien. Lo más seguro, él viene de ahora mismito, él viene de su oficina, ¿verdad? ¿De su oficina? Cancela, ¿no? ¿Estaba qué? ¿Comiendo, Cancela? ¿Comiendo? Espérate, déjame ir donde... ¿Qué habrá comido? Cancela, ¿dónde está...? Pregúntale qué comió. ¿Dónde estaba comiendo hoy? Eso lo más seguro, ensalada y pollo. ¿En dónde? En guabate. En guabate. ¡Anda, el diantro! Tranquilo, cuaja, tranquilo. Que lo mejor de todo es que ya comió. ¡Ay, ya comió! ¡Ay, de esa me salvo! Pero me salvo hoy y mañana. Si me toca pasar frente a la oficina. Mira, vamos día a día. Mira, no me dé la gracia todavía, vamos día a día. Mira, te pregunto, mira. Mira, te vengo a decir que por fin puse mi propio negocio. ¿Tu propio negocio? ¡Mors y yo ya tenemos un negocio! Me encanta. ¿Cómo se llama el negocio? Se llama Los Puercos Car Wash and Detailing. Los Puercos Car Wash and Detailing. Eso está bien. Lo que pasa es que como es para lavar el carro, yo no le pondría al frente los puercos. ¿Y cómo le pondría a los pejos? Si son dos puercos los que van a lavar. Tienes razón que son. Sí, pero pondría algo como... Además, los puercos no somos nosotros. Los Puercos son los que llevan los cajos sucios. Ajá, exacto, exacto. Entonces, ¿cómo se llama? Dime cómo se llama otra vez. Los Puercos Car Wash and Detailing. Suena bien, suena bien. ¿Verdad que sí? Sí, suena bien. Me encanta. Y yo estoy bien contento porque ya lo vamos a montar y ya yo mandé a Morsi para que preparara todo lo de los permisos y todo eso. La permisología. ¿La qué? La permisología. De permisos, permisología. ¿Eso hay que estudiarlo? No, pero hay que conseguir, para sacarle un negocio, hay que sacar como 899 papeles. Pues yo mandé a Morsi porque Morsi, tú sabes que él es ágil y él se las busca. Así es que... ¡Morsi! ¡Epa! ¡Dios, mira a Morsi! ¡Bien! ¡Para, para, 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 para. ¿Ves que acá? Estoy teniendo una situación con el musicalizador, con Luis Rivera. Sí, Luis Rivera. Con Luisito, mi pana, mi hermano. Antes de que llegara Morsi Cuau, yo hacía... Y él ya sabe, tú sabes, pero ahora no me hace caso, le hace caso a Morsi. Yo hablo con él, parece que le está soltando algo por el lado. Está bien, tranquilo. Además, mira, vamos para... Coordinador, vamos para la promo, la promo, la promo, la promo. Vamos a hacer la promo. Ahora mismo, ahora mismo. Promo. Aquí estamos. Ok. Si tu cajo quiere lavar a los puercos, tienes que confiar. Ahí está, papá. Gracias, gracias. Pero, pero, Morsi, eso no es así. ¿Cómo que no? Aquí usted tiene que pedir permiso. Quedó bien, quedó bien. Quedó bien. Yo te mojo con algo ahorita, papá. Que lo que traigo es... Mira. Saoco de monte. No lo hago yo. Y usted viene aquí a hacer el anuncio. Eso no está. Eso tiene que pedir permiso. Eso tiene que ir por ventas y tiene que aceptar las cosas. Bueno, si no lo hacen tú, porque tú eres bobo. Pero él lo hace porque es listo. ¡Ey! ¿Tú ves? Ese es el problema. Mira, Nero. ¿Qué pasó? Con los permisos he caminado más que una vaca suelta. Cuénteme. ¿Qué he cogido? Qué difícil los permisos. Muchachos, papá. Lo primero que llegué allí, lo primero que me preguntaron fue que si yo tenía, me dijo, registro de comerciante. Ah, sí, hay que tener registro de comerciante. Hay que registrarse. Claro. Pues lo primero que yo hice fue que me quité la jopa y me metí en un cuarto. ¿Y pa' qué? Pues ¿cómo que pa' qué? ¿Qué? Si yo soy el comerciante, me tienen que registrar, ¿no? ¡No! Y yo paré, levanté la mano y le dije, registren, registren, registren. No, eso es lo de algo. ¡Gegistren! No, mire, es un certificado que dice de registro de comerciante. Eso lo sacan los pueblos. Ah, ¿por eso fue que no me lo dieron? Estefany lo tuvo que sacar, registro de comerciante para el negocio. Ah, cojazo, por eso no me lo dieron. Y después el tipo me dijo, necesitas uno de Asume. También, lo piden, también. Pues yo cogí y llevé una declaración jurada que yo asumía toda la responsabilidad de los carros. ¡No! Y yo asumo la responsabilidad de los carros. No, mira, Asume es otra oficina que uno tiene que ir y pide el certificado de Asume para que te digan si tú tienes deuda o no tienes deuda con los hijos. Así no se puede, papá. Además, después me pidieron una de dopaje. De dopaje también. Y si el concañada positivo. ¡Sancho, papá! Eso también lo piden de dopaje para tenerlo, es importante. Y si el concaña. No, eso no es de eso. No. ¿El concaña no da? No, no. Pues entonces lo puedo dar, esa la puedo buscar. Y después de eso me piden, tú sabes, una de tuberculosis. Ah, también. Yo le dije, no, eso es opcional. A mí no me gustan esas cosas. También, también la piden, Morse, también. Después me pidieron la placa de pecho. ¿La placa de pecho? Una placa de pecho. ¿Y para qué quieren una placa de pecho? ¿Por qué tú quieres una placa de pecho? Pues yo lo que hice fue que busqué la tablilla tuya, me la puse en el pecho, me saqué una foto, llegué allí y me dijeron, eso no es válido. No, tampoco, es una placa de pecho, no, es otra cosa. Pero para que sepa que bote la tablilla en el cajo tuyo, estás desplacado, ¿sabes? Desplacado. Sí, lo próximo que, el COVID test. El COVID test. Me pidieron COVID test, pero tenía que ser PCR. Ajá. Y eso, yo no tengo javia. ¿Cómo que es rabia? Pues PCR, puerco con rabia. No, el PCR es una de las pruebas de COVID, este. Pues bueno, yo pensaba que eso era de javia o algo así, puerco con javia. No, no, yo tengo espuma en la boca. No, pero no, no es de eso, es una prueba del COVID. Después me pidieron, mira, un Hadeso negativo de Hacienda. De Hacienda, ese es bien importante, tenerlo en cero, porque si no, mira. Pero, ¿qué culpa tengo yo que Hacienda tenga la cuenta en negativo si yo no he administrado nada ahí? Yo le llevé un ajetrato de la cuenta mía, que también está en negativo, por cierto. Debes tirarme con algo. No, lo de Hacienda significa que tú no le debes nada al gobierno, que ese es un problema. Además, hay mucho que se debe mucho, Chavo, en Hacienda, ¿sabes? ¿De verdad? Sí, claro. Yo no debo nada, gracias a Dios, pero es difícil conseguir eso. Además, ya hoy tuve el primer cliente y hoy tuve el primer problema. ¿Qué pasó? Pues mira, el tipo, ese tipo es un sucio. ¿Cuál? El dueño del cajo. ¿Qué pasó? Mira, y que me entregue el cajo con tres cuartos de tanque de gasolina nada más. Que el cliente te dio el... Pero es que eso no tiene nada que ver si usted lo que lo va a dejar a lavar. No, pero yo tengo... ¿Pero cómo que lo voy a lavar? Si tú sabes que yo tengo que pasarle vacuum. Por eso, pues, el vacuum, llevarlo ahí a vacuum, echarle vacuum cleaner. No, lo que pasa es que el vacuum que yo uso es un vacuum bien bueno, que es gratis, pero está en Mayagüez. ¿En Mayagüez? Pero... Y tuve que bajar un momentito a Mayagüez y cuando subí, ya estaba con la luz prendida, le metí 80 pesos de gasolina y le di al tipo, mira, un tiquecito ahí de 80 pesos de gasolina. Pero tú fuiste a Mayagüez a poner vacuum, no, vacuum cleaner, vacuum, no. El vacuum, tú te vacuum o tú no te vacuum. Tú tienes la 1, la 2, la 3 de las vacuum. Mira, la aspiradora. Ya yo me vacuum. Déjeme quieto. Ya yo me vacuum. Déjeme, mira, déjeme quieto. Qué clase bestia. La aspiradora, aspiradora. Eso, eso, la aspiradora. ¿Y qué más? Cuénteme. Pues mira, Nero, te voy a decir una cosa. O sea, además, no tenía chavo en el peaje. 100 pesos más. Pasé dos luces rojas, son 200, 100 pesos el tique. Y después cuando regresé, había un bache, lo cogí, tuve que pararme un momentito para poder lavar el cajo. Y entonces, ahí vino otro cajo por detrás y ¡tán! Te dio un cantazo. Te dio un fuetazo y el infelino me tiene a mí en el seguro. ¿El seguro del que tú le vas a lavar? ¿El cajo? Ese tipo es un sucio, ¿cómo lo va a poner en el seguro? Es que no te tiene que poner en el seguro porque se hay que arreter, es lo que quiere que tú lo laves nada más. No, es un sucio. Además, no quiso pagar la flambe que yo le puse. Tiantre, pero... Así no se puede, papá, así no se puede. Tiantre, morse... ¿Quién hace eso? No, 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 morse, usted está equivocado, eso no es para eso. Pero, ¿y tú crees que podamos seguir con el negocio o ya el negocio se echó? Yo creo que ya se echó. Cuajo, yo creo que ya se echó. Oye, pero no tengo, no tengo, no tengo... ¡Ey, ey! ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Ey, ey! Por culpa tuya, por culpa tuya. Estoy aprendiendo, ¿viste? Estás aprendiendo, ¿ah? Estás aprendiendo. Estoy aguantando aquí. Te voy a morder. No, mira, no me muerdas, no me muerdas. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. ¡Este puede... ¡No! Morse, vengo ya, vengo ya. Te voy a morder, pero sucio. Tranquilo, tranquilo. Vengo rápido, vengo ya. Tú tienes que soltarme. Es lo bueno, yo. Dale. Dale.